Luis Variara, sacerdote salesiano, nació en Italia en 1875 y murió a los 48 años en 1923 en Cúcuta, Santander del Norte. Sus admirables obras en Colombia son el leprosario Agua de Dios y la fundación de la Congregación de Hermanas de los Sagrados Corazones de Jesús y María. Fue beatificado por San Juan Pablo II en el año 2002.